Mauricio Arriaga DJ Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale chispa, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Abrí la puerta, me fue sorpresa Pues no sabía si había una fiesta Y tomando, whisky con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailaba como una fiera Bailamos juntos y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale chispa, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Mauricio Arriaga DJ Siga, siga, siga bailando, siga, siga, siga Tomberjardo Siga, gozamos por tu viejo Y en mi casa Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Disco Bome, en el suiz de Guayabí Ha inventado la gente la computadora En pleno siglo XX está de moda Le buscan un cariño por computadora Una mujer bonita Encantadora Compústame, compústame, computadora Búscame el hombre que me adora Si hayas un gordito, eso no importa Si encuentras un cajito de buena hora Música Los ojos se me nublan al saber Es que tu amor me está olvidando Es que tu amor me está olvidando Será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Y quién será ¿Y quién será? De mi destino Música 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 Cuéntame cómo te vas Como la otra Como la otra que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si te quieres tanto Si te amo tanto Como yo lo hacía Dime si te eres bastante Si te amas tanto Como yo lo hacía Un retrato que me has dejado De la marca de mi vida Cuando te por ejemplo Te cuento en otros brazos Ven y se ve a tu retrato Y yo tengo a la otra Que ahora tienes Ven y se ve a tu retrato Y yo tengo a la otra Que ahora tienes Que sabroso Sentimiento Con sentimiento grande Las palmichas arriba Palmichas arriba Siga, siga La vueltita La vueltita La vueltita Oigan compadre Cóganle el guapo a la compadre Para que baile Para que baile Para nuestro gran amigo Carlos Andino En los Estados Unidos Para nuestra serranía ecuatoriana Allá vamos Familia León Román Tatianita Y Juliánita Y se me dio la fiesta Y como lo baila Nuestra amiga Jessica Ronquillo Siga, siga Y para la gente De mi lindo Quito Hey Hey Sentimiento Oigan Yo soy paisano Me voy a Quito Me han ponderado Y que hay lindas Juambras Y que a los chagras Nos quieren mucho Porque toditos Vamos con plata Allá me voy Me han de querer Las lindas Juambras De dos en dos Allá me voy Me han de querer Mauricio Arbiaga DJ Me dicen Que hay unas vermejitas Que se aparecen Cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas Que me han hecho pensar Que a la guambrita Que hay aquí La he de dejar Y que hay lindas Allá me voy Para cantarte Todo mi amor Y que hay lindas Yo ya me voy Desde mi tierra Mi corazón Mauricio Arriaga DJ DJ El agua El agua Lo ничего En el trabajo No hay lindas Que hay lindas Y que hay lindas Que hay lindas Que hay lindas De la guambrita Lo que hay lindas Es importante Que hay lindas Que hay lindas Bien Que hay lindas Que hay lindas Que hay lindas Que hay lindas Con un gran talento en mezclas Mauricio Nara, Vodobar DJ Mauricio Nara, Vodobar DJ